Pa' que no te complicas Si yo lo que traigo es salsa Si yo lo que traigo es chiquita Pa' que la va de chiquitita Yo no sé Pa' que no te complicas Pa' que no te cumplimas Pa' que no te engrases Dime de que te sube Y te diré de que agradece Yo no sé Pa' que no te complicas Y mira como vengo Pa' que no te escribiendo ¡Ohh! Yo lo he visto con tu conocimiento Para que no me complicas Y tiramos lo mejor Patentos de 500 ¡Ohh! 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 ¡Ay! ¡Y es cierto así! ¡Eh! ¡Ah! ¡Y es cierto así! ¡Eh! ¡Ah! ¡Y es cierto así! ¡Y es cierto así! ¡Eh! ¡Y es cierto! ¡Ay! ¡Y es cierto! ¡Ay chica 1000! ¡Ay chica 1000. ¡Y es cierto! ¡��면 te pierdón! ¡Eh! ¡Eh! ¡aysERECA ¡Oh!